Somos los primeros jodidos cuando lo ganamos y la hinchada pues se entiende, yo también soy aficionado a mi club de la ciudad y cuando el equipo no gana pues también estoy cabreado, es algo normal, pero sin duda nosotros somos los primeros responsables y los primeros que somos críticos cuando no ganamos un partido, pero realmente la unión hinchada-equipo se tiene que ver en estos momentos, cuando nosotros lo necesitamos a ellos y hoy nos necesitan a nosotros. Muy importante, se ha visto en Copa Libertadores, si pudisteis ver los partidos de ida de los primeros partidos, todos los estadios de los equipos locales estaban al 100% de capacidad, con lo cual eso sin duda que es un embrión y una fuerza que se transmite, una energía que se transmite al terreno de juego. Entonces nos gustaría, pues el mismo ambiente que vivimos nosotros en Uruguay o hemos vivido en otros partidos como cuando fuimos a jugar a colectiva con Gremio, que incluso no era la ciudad donde jugaba Gremio y el estadio estaba a reventar, pues los necesitamos a ellos para que hagamos una noche mágica, porque siempre el jugador cuando salta al terreno de juego y ve un estadio lleno, para el jugador siempre es mucho más motivante que ver el estadio medio vacío. Entonces ojalá mañana la gente se pueda animar, porque sin duda les vamos a prometer entregar todo, dar la vida por este partido y buscar ser los primeros en que clasifican un equipo a cuartos de final de una libreta hora. Última pregunta. Profe, ¿cómo le va?